Los dibujos animados, en si son hechos para niños, pero hechos por adultos y al ser ellos los creadores, eso se conden cosas ocultas que solo una persona mayor entendería, en este caso tocaremos la saga de Toy Story, a pesar de que en los siguientes años saldrá otra, pero no importa, en esta saga han puesto muchos chistes para adultos, que como dije antes los mayores entendemos, así que te presentaré 11 chistes para adultos encontrados en las películas de Toy Story, si eres un menor, descuida, te lo explicaré. Comenzamos bien fuerte, en esta escena vemos a Bob, Peep y a Woody hablando, y toda esa escena se refiere al acto sexual entre un hombre y una mujer, y cuando dice yo no pongo bloques, se refiere en si, que lo pueda hacer sin ninguna molestia, solo mira la expresión de Woody, creo que es la cara que todo hombre hiciera si una mujer te dijera esto, si Woody dice que está bien, entonces eso basta para mi. Viste la expresión de la cara de papa, cuando Slinky hablaba, bueno cuando pone su boca en su trasero, esa es una expresión para decir que se vaya al carajo, y de que no le importa, bueno solo cambia el carajo, y obtendrás la expresión correcta, haya la palabra. Que sea una señora cara de papa, una señora cara de papa, soñar no cuesta nada. Este tiene doble sentido, el normal creo que es lo que todos captan, pero el vulgar es que cuando el señor cara de papa dice soñar no cuesta nada, se refiere a los sueños húmedos que hace cuando, si eres hombre sabes de lo que hablo. Me gustas cuando algo te inquieta. Betty, ¿no enfrenta a Buzz? Ah, no le importará. Nos vamos a Toy Story 2, la película de la saga con más chistes para adultos. Bueno, están hablando Bob, Pete y Woody, y ella quería besarlo. Woody dice que no enfrenta a Buzz, esto nos dice que Buzz está enamorado de ella y es su pretendiente. Esto es bastante obvia, la señora cara de papa y el señor cara de papa escondidos en una casita besándose, te preguntaré, ¿qué estaban haciendo ahí escondidos en vez de estar en una pose normal como la mayoría de los juguetes? Los mayores lo saben, pero si no, estos estaban teniendo relaciones sexuales. Bueno, no es posible esto, porque son juguetes, pero es una referencia. Esto es para Woody cuando lo encuentres. Sí, pero no creo que lo acepte muy bien viniendo de mí. Esta es muy complicada de decir, ya que muchos pueden pensar que es discriminación, pero no lo es. Cuando le dice Bob, pica a Buzz que le dé esto, luego ésta proceda de besarlo a Woody cuando lo vea. Es claro de qué se trata, o es infiel con Woody, ya que en la película ellos están como pareja, o quieren que Buzz le dé un beso a Woody, algo que se viera muy horrible en una película de niños. En esta escena vimos a Ham cubrirse su agujero, que es para sacar dinero, pero pregúntate, ¿por qué se cubre? Si sabe la respuesta, concluiste que es un chiste para adulto. Bueno, se cubre porque él piensa que tiene su órgano reproductor, por decirle de una manera no vulgar. Aquí nuestros protagonistas encuentran a muchas Barbies en bikini, pero ¿por qué abrieron la boca? Esto tiene doble sentido, uno es de asombro, y la otra es excitación por ver muchas Barbies en bikini en un solo lugar. Vas a tener papel de ellos y dime si esta no fuera tu reacción también, si eres mujer no lo hagas. Esta escena es muy clara para los mayores, más si están casados, pues aquí vemos como señor papa, dice soy papa casada, soy papa casada, soy papa casada. Y lo dice, para no caer en tentación al ver a la Barbie. Luego Ham dice, dale paso a un soltero, simulando que este podía tener oportunidad con ella, es algo gracioso. En esta escena vimos como Ken se despide de Barbie, pero te preguntaré, ¿para qué iba a esperarlo despierta? Es obvia la razón, pero para los que no saben, esta expresión es usada para que cuando llegue él o ella, tengan sexo antes de dormir. Y terminamos en si con algo fuerte, digo esto para las escenas que tienen un significado sexual muy grande, cuando dice señor papa, nadie le quita la boca a su esposa, excepto él. Se refiere a, los grandes lo saben, y los de mente pervertida también. Así que si sabes el significado de esta, ponlo en un comentario, ya que las demás te las expliqué. Regálame una like si el video te ha usado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!